Hoy veremos gestión de contraseñas con el instructor SENA, Henry Bastidas, curso complementario virtual. Tener una contraseña no es un privilegio, sino una necesidad. Es importante que sepamos o que tengamos muy presente que el acceso a nuestros recursos, a nuestra información, a nuestros datos, tanto personales como empresariales, en su gran mayoría de veces depende del acceso que tenemos hacia ellos. Y ese acceso, ¿cómo lo logramos? A partir de un usuario y una contraseña. De ahí la importancia de utilizar y generar contraseñas seguras, que garanticen que no cualquier persona fácilmente pueda adivinar o pueda identificar cuáles son las contraseñas que estamos utilizando. Imagínense que alguien más pueda utilizar nuestra contraseña para acceder a nuestras redes sociales, a nuestros sistemas de información y publicar datos, información, imágenes que puedan perjudicar la imagen corporativa o personal nuestra. Las contraseñas son las que nos permiten acceder a nuestras cuentas de correo, a nuestras redes sociales, a nuestras cuentas bancarias, en fin, a todos los sistemas de información, aplicaciones, servicios y redes que utilizamos desde el punto de vista personal y empresarial. Para poder contar con una contraseña segura, es necesario que cumplamos con por lo menos las siguientes recomendaciones. Primero, la contraseña debe tener como mínimo entre 8 y 14 caracteres. Esa es la segunda recomendación. Esas combinaciones se refiere a que debemos utilizar números, letras, en mayúsculas, en minúsculas y lo que conocemos como caracteres especiales. Las recomendaciones hablan de tener entre 8 y 14 caracteres, siendo 8 el número mínimo de caracteres que debería tener nuestra contraseña. Otra recomendación importante es no utilizar palabras completas. Siempre utilizar sílabas o combinaciones de letras y números, pero no utilizar palabras completas. El utilizar este tipo de palabras completas puede facilitar el hecho de que alguna serie de software, alguna serie de personas o procedimientos y procesos puedan identificar y adivinar las contraseñas que estamos utilizando como usuarios. Ingrese a nuestra plataforma Territorium y descargue nuestro material de estudio.